Tenebrosos mensajes intimidantes, pese a que alias Satanás, el peligroso delincuente venezolano responsable de las extorsiones en Bogotá, lleva un mes en la cárcel, la organización criminal bajo su mando sigue generando temor. Conocimos los audios amenazantes que envían a las víctimas, especialmente a comerciantes. Detrás de la extorsión en Bogotá hay principalmente una banda de origen venezolano denominada Los Satanás. Su cabecilla fue capturado en Ecuador hace un mes, pero las intimidaciones no paran. De acuerdo con las autoridades, las amenazas son cada vez más violentas, e incluso con homicidios previos a las intimidaciones, para generar más temor. Era un víctima inocente. No esperen pasar por un mal rato, por una desgracia. El ocurrido del año, ocho personas han sido asesinadas en Bogotá por no pagar una extorsión. ¿Llegar a un acuerdo con nosotros o cerrar? Cerrará por el disco, porque el domingo cuando esté más lleno, los domingos, los sábados, cuando tengáis más lleno y te voy a lanzar un bombazo. Creo que no te voy a dejar algunos vivos, ya vaya a ver. Preocupa el alto índice de ciudadanos venezolanos detrás de ese delito. De 175 capturas este año en Bogotá, 95 son venezolanos. Según Migración Colombia, hay más de 500 mil venezolanos que ingresaron a Colombia de manera irregular y que no tienen autorización de permanecer en nuestro país. De acuerdo con este mapa, Bogotá es su ciudad preferida, además de Norte de Santander y Antioquia. La entidad aseguró que ha sancionado y expulsado este año a más de 200 venezolanos. Y cambiamos de tema porque...